un saludo tengan todos amiguitos del reten, andamos con las papas, aprendi y andamos más que vendecido ladies and gentlemen, jamás en la historia de mi vida de ver fútbol, de conocer el fútbol desde el 1998 que veo fútbol, jamás he visto a un club hacer lo que va a hacer el Barcelona para quedarse a Messi, vamos allá con el video bueno ladies and gentlemen, explicando un poquito, más o menos como es la historia porque hay que hacer tantas cosas, que pasa con Messi, bueno Messi ya está renovado como dice el compañero Fabricio, dice el Barça presidente llegó en la puerta en la sexta, dice todo estará bien con Leo Messi, bueno fue la sexta la que lo dijo y dijo a Josep Soldado que el acuerdo entre, que se alcanzó hace días y solamente está esperando hacerlo oficial, eso es lo que dice la sexta, lo que dice la aporta que ya está perfecto, lo que habíamos anunciado aquí hace años la historia es esta, que la obliga, como mismo dijo Seferino, como dijo Seferino Seferin, presidente de la UEFA, le metió presión a la liga para que jodiera al Barça en Madrid con el family financiero de la liga misma propia entonces el Barça no puede gastar más de lo que generó el Barça más o menos generó el año pasado 400 millones por debajo de su nivel por debajo, se quedó en números negativos y tiene como 300 millones más o menos negativos para poder hacerla, para poder coger la ficha de Messi y tiene más salario, para que entiendan el Barça más o menos tiene que liberarse de 150 millones de dólares en ficha o de traspaso cualquiera lo hizo, pero en ficha, principalmente para poder meter a Leo y poder meter a los que compraron, a Obero, a Depay, a esa gente y miren lo que va a vender todo el equipo es que todo el equipo prácticamente lo que va a hacer en Barcelona para quedarse con Messi después de que yo mencione a esta gente, les voy a dar mi opinión y quiero leerlo ahí abajo, la opinión de ustedes, mientras yo voy poniendo futbolista aquí como que lo dijeron a él, el chiringuito, calmadamente yo no entiendo a la gente por qué está tan calmado veo a los culedios, tan calmado local, jamás en la historia hemos visto algo así jamás un club se ha rendido tanto a los pies de un jugador jamás, como si fuera un jugador que lo ha ganado todo en esta vida es que todos los días ha ganado la Champions y lleva más de 6 años perdiendo la Champions y desde que renovó su contrato multimillonario solamente ha ganado 2 ligas, 2 copas de rey y una supercopa 5 titulitos, brother 5 titulitos es algo increíble pero bueno, la gente va a seguir aplaudiéndolo y aplaudiéndolo y aplaudiéndolo por el momento, estos son los jugadores miren esta historia, me parece que en frío primero que todo, un chamaco que no conocen ni en su casa Conrado Benítez Conrado, lo van a vender a la Olympia de Bancel en 3 millones de euros a 200, 200 mil euros, loco eso es como Dios mío eso es como decir, mira loco estamos ahorrando, pero no puedes comprarse ese refresco ¿por qué? porque estamos raro no refresco de 50 kilos pero bueno, así es Barcelona Otro chamaco Todivo vendido por 8 millones de euros el salario es un millón de euros lo que importa aquí es el salario fíjense la historia el compañero Mateo Fernández le dieron bajanda al pobre chamaco que siempre toda su vida ha sido fanático de Balsa ha estado en la cantera de Balsa al compañero Mateo Fernández que lo conocen en su barrio le dicen injustamente pírate búscate equipo Seferino búscate equipo y el chamaco no quiere buscar ese equipo y va a denunciar a Balsa se va a enfrentar en Candela el Balsa por culpa de quién de seguir de la bobería de la bobería es que no pueden ser felices sin Messi no pueden sí, el compañero trincado lo va a vender un salario de 8 millones increíble loco 8 millones brutos señores porque esto es bruto es la mitad de lo que se le va a jugar seguimos con el compañero Junior Fipo que ya Junior Fipo hoy firmó con un club inglés 6 millones de euros se ahorraron la ficha ya perfectamente con el con Junior Fipo cuento a los jugadores seguimos un titi y un titi no quiere irse y el 14 millones cobra más que Sergio Ramos prácticamente qué clase lo cobra mi hermano qué clase los 14 millones de euros que al final dijeron que eran 20 millones de euros brutos como 10 o 11 millones de euros el Barça está loco hice toda la culpa por supuesto es para todos los cules dicen la culpa es de Bartomeu la culpa es de Bartomeu ustedes no querían que Messi se quedara pero ustedes no querían que Messi se quedara y ustedes no platicaron un titi que era mejor que Sergio Ramos porque yo lo vi un titi mejor que Ramos y Baran junto mío cómo pasan penas que esta gente pijama pijama lo vendieron hicieron un trueque súper raro ahí y lo quieren vender a un club italiano o cederlo aquí la historia es cederlo con 14 millones de euros Dios mío un chama que no ganaron en su bueno en fin Aleñá chamaquito también salvado Aleñá el Aleñacito mi hermano tranquilito él dice que lo que quiere el club este ya como sabe que no va a jugar barrio y basura este es lo que quiere el club y va a seguir Rora Coma así que Aleñá bajanda 54 millones de euros se ahorran seguimos Coutinho ojito con Coutinho costó que esto es una locura mi hermano Coutinho costó 160 millones de eurazo y lo están vendiendo y lo están vendiendo en 30 y chapo que está lesionado pobre Coutinho y cobra 24 millones de euros es decir al menos 15 o 16 millones de euros al año es una ficha altísima este es uno de los primeros problemas principales Coutinho a mí me encanta Coutinho ojalá estuviera bien para Madrid mi hermano tranquilo le paga la mitad de la ficha y que Belsa pague la otra mitad pero yo sé que Belsa no va a ser lo que lo hace con Atlético de Madrid el compañero gringuito el Griezmann costó 110 millones de euros lo están vendiendo en 60 no han evaluado tanto y su salario bruto 34 millones de euros alrededor de 21 o 20 millones que recibe futbolista pero Belsa gasta esto esto es lo que gasta el Belsa así que tienen que tener conciso que esto es lo que gasta el Belsa en ese futbolista 34 millones quieren dejarlo a lo mejor puede sonar para la Juve puede sonar para la Premier y hasta mismo puede sonar para el Atlético de Madrid y el compañero Segui Roberto que le dijeron bajanda y Segui Roberto parece que se va a bajanda o está en la opción de bajarse el salario y no sé lo que va a hacer Segui Roberto un desastre el compañero el inglés también lo quieren meter miren cuántos jugadores es que el inglés también 6 millones de euros bruto cobra 25 millones cuesta el mercado de transfer market y le harán bajando también Braiway que esta es una buena Eurocopa ya Braiway se le fue el monto de Ronaldo Nazario como le decían aquí en la Liga Española no sé por qué le decían así a él no mete un gol nunca pero bueno están locos los culés están un poco locos esto es un video para los culés principalmente para que vean el ridículo que forma su club su club es un teatro y no es por ofenderle al club es píxeles que están haciendo las cosas pero al final digo mi opinión Dembélé Dembélé lo iba a vender este verano pero se lesionó y tiene para 4 meses Dembélé costó 160 no sé ni cuántos millones costó Dembélé como 150 millones de euros costó Dembélé también son 50 y cobra un salario de 20 millones de euros por jugar 3 partidos grande Dembélé y en total aparte del total aparte del total a Piqué a Sergio Busquets y a Jordi Alba le van a rebajar la ficha y Piqué dijo si quieren cojan y no me paguen a mí yo no entiendo pero bueno esto es lo que saldría en Barcelona casi 147 millones de euros miren abajo el salario el salario es lo que importa porque las ventas no se sabe si lo va a vender o lo va a ceder abajo el salario 147 millones de euros ahí le alcanza ahí le alcanza por los pelos más lo que vendan 2 o 3 ventas que hagan como vendieron FIPOI a pagar a Messi y a volver a integrar la plantilla coja que van a tener la plantilla coja que van es decir van a tener una plantilla de normal para jugar 1-11 normal con 6 abuelos con el otro con el pelagato y ya no van a tener banco como mismo le ha pasado al Barça en todos estos años que no van a tener banco van a tener menos banco que antes mi conclusión de esto es que jamás en la vida he visto un club que se baje tanto los pantalones por un jugador no he visto un club arrastrándose tanto por el piso por un jugador yo se los dije a ustedes barcelonistas a los culés a Messi que venderlo hace 2 años ahora que estaba medio joven ahora que se le podía sacar al menos 100 150 millones de euros le ahorraba la ficha con eso compraba a Haaland con eso armaba un proyecto para verse ilusionante y no lo vendieron y Messi se lo puso fácil le mandó una carta que al final era basura porque Messi al final no lo hizo yo ya conozco a Messi tiró el burofán ahí bueno Messi quieres irte pues dale vete te hacemos una despedida bonita y te vas todo el mundo decía hazlo que tú quieres que Messi haga en Madrid no yo no quiero que Messi se haga en el Barça yo quiero que Messi se quede en el Barça yo no puedo yo no puedo vivir con Messi en otro club por lo que yo no puedo vivir yo quiero que Messi esté en el Barça porque el Barça no tiene proyecto con Agüero es el con Agüero tiene una pila de años el único más o menos fichaje a aceptar Depay y Depay es un chamaco de altibaja y hay que verlo con Messi a ver si se lleva bien a ver si se toca bien a ver si qué va a pasar es una bomba de relojería que Messi es es complicado es el capitán del equipo es el que el Barça todos los jugadores están viendo eso que le digan un titi no tienes que irte porque no tenemos que renovar a Messi pero tú me digan a mí con eso decir no y esa gracia mi hermano si estoy me paga todo lo que tiene que pagarme me quedo sentado en el banco si me da la gana y vota si me vota eso es demanda con la FIFA FIFA sí que apoya a esta gente yo en verdad me he quedado frío pero bueno el Barça es así y no sé lo que pasa con Messi el proyecto Messi es tan grande que nos han hecho creer que es bueno y los culers han creído que es bueno mantener a Messi a toda costa porque Messi le da todas las victorias porque Messi es el dios del fútbol y se lo han creído de verdad yo creo que ha llegado tanto que el dios del fútbol es Messi que todos los estatutos del fútbol la FIFA la UEFA la Liga Barcelona toda la institución de Barcelona todos los presidentes de Barcelona se han creído que Messi es el dios del fútbol lo que se ha logrado que un club como el Barcelona de aquí a 5 o 10 años vaya a ser un club de media tabla oíganme lo que me estoy diciendo de aquí a 5 o 10 años vaya a ser un club de media tabla yo simplemente se los dejo opinión de ustedes para mí yo hubiera vendido a Messi ese rato y Messi tendría que haber salido por el bien de él y hubiera estado en la final de la Champions con el City es que no tener luz larga es que es no tener luz larga es tener miedo al fracaso no sé por qué Messi loco tú eres grande si hubiera aspirado para el City y hubiera roto la Premier y muchos madridistas fanáticos cristianos como yo hubieran estado con el Ligo roto ¿por qué? porque Messi llegó la Premier gana Champions gana Liga y quién le va a decir algo a Messi ahí salió su club y ahí puede frentear y el Barça tendría dinero para comprar cantidad de jugadorcitos se liberaba la ficha grandísima de Messi que va a cobrar 300 millones como en 3-4 años por ahí 100 el primer año 100 el segundo año y los otros 100 3 partidos que no saben ni cómo lo van a hacer pues ya verán cómo el Barcelona hace eso al final todo el mundo se rebaja la ficha todo el mundo del Barcelona se va todo el mundo se va por la puerta atrás todo el mundo corriendo con un club para ver si el club lo quiere pero Messi no se baja el salario pero desde Barcelona vamos a entender Messi que grande se bajó el salario 10% papá no es bajarte ese 10% y decir mi hermano yo voy a cobrar 50 millones de euros por los 3 años pájame lo que te dé la gana Barça pájame que ya usted me ha pagado todo y me has hecho el contrato más grande de la historia Messi tiene dinero brother tiene dinero para alimentar mi familia la familia de todos los suscriptores la familia de la familia de todos los suscriptores de los suscriptores que están suscritos al segundo canal a todo el mundo pero no la gente de la avaricia rompe el saco y es lo que le va a pasar a Barcelona así que espero si te ha gustado el video mi hermano acuérdate de suscribirte dale like de rom rompe la campana siempre rompela siempre rompela tranquilo con tranquilidad y recuerda abajo con la membresía que puedo hacer te meten un grupo de Facebook para ver el partido free hoy de la Euro free hoy de la Copa América vamos a estar bendecidos brother con fútbol si te hacen miembro te meten un grupo de Facebook y recuerda hermano que abajo también están las redes sociales Facebook que están todos los haters Instagram que están toda la gente que me quiere y me quiere dar información y quiere hablar conmigo yo les respondo y Twitter si te quieren traer de la última 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 noticia de todo el fútbol especialmente Cristiano Ronaldo y la página web está ready recuerda a tu carajo automático en mano boom bye bye si te preguntan por el rey dile que es el Mr. Champion Cristiano